Lectura del libro del Eclesiástico Dichoso el marido de una mujer buena. El número de sus días se duplicará. Mujer valerosa es la alegría de su marido. Él vivirá en paz todos los años de su vida. Una mujer buena es una herencia valiosa que toca en suerte a los que temen al Señor. Sean ricos o pobres, su corazón estará contento y llevarán siempre la alegría en el rostro. El encanto de la mujer complace a su marido y su ciencia lo reconforta. La mujer silenciosa es un don del Señor. La mujer bien educada no tiene precio. La mujer honesta duplica su encanto. Es incalculable el valor de la que sabe controlarse. Sol que sale por las alturas del Señor es la belleza de la mujer buena en su casa bien ordenada. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acalyo y modero mis deseos. Como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se fue a una ciudad llamada Naim e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y esta fama se propagó por toda Judea y por todas las regiones vecinas.